Este complejo de apartamentos dispone de piscina al aire libre y jardín. Se encuentra en una zona residencial tranquila entre Marbella y Fuenjirola. Ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito en las inmediaciones. El establecimiento está sobre una colina y alberga apartamentos con suelo de baldosa y balcón con vistas al mar. Incluyen baño completo, zona amplia de salón, comedor y cocina totalmente equipada. También tienen lavadora, plancha y tabla de planchar. A pocos pasos del Miraflores Beach y Country Club hay diversos restaurantes, bares y comercios. A 10 minutos en coche hay pistas de tenis y un campo de golf de 18 hoyos. El establecimiento se encuentra a unos minutos en coche de Fuenjirola y Marbella, y a 5 minutos en coche de las playas de arena de la Costa del Sol. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.